Si tienes Oculus Quest o recientemente te has comprado las Oculus Quest 2 debes de instalar SideQuest en tu ordenador Espera, espera, que todavía no sabes que es SideQuest Pues mira el vídeo que realicé en su momento para saber lo que es SideQuest y cómo configurarlo e instalar aplicaciones Android dentro de tus Oculus Quest Como te he dicho, SideQuest las tienes que tener instaladas en tu ordenador, sí o sí Es una aplicación en forma de tienda en la que encontraremos diferentes aplicaciones o juegos para Oculus Quest o Oculus Quest 2 que por una razón u otra no están en la tienda de aplicaciones oficial de Oculus En el vídeo de hoy te doy mi top 5 de los mejores juegos que nos podemos encontrar en SideQuest para nuestras Oculus Quest o Oculus Quest 2 Así que vamos a verlos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.